Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron que cuando lo haces lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor, hoy solo te queda olvidarte de mi En mi ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor, hoy solo te queda olvidarte de mi Música Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor, hoy solo te queda olvidarte de mi Música 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 Música